Si jamais je oublie les nuits que j'ai passé les guitare... Luego de su exitosa presentación, el año pasado en nuestra ciudad, la cantante francesa Sass volvió a ofrecer un concierto en espacio quality. La cantante, conocida como la nueva Edith Piaf, presentó en Córdoba Sur La Route, un disco que recopila grabaciones en vivo de la Gira Mundial 2015-2014. Durante los últimos seis años, Sass ha ido consagrándose como una de las artistas francesas más exitosas de su país y con más ventas de discos alrededor del mundo. Isabel o Sass? Es la misma Isabel, es Sass. Isabel es más mi familia y la gente que me conoce. No estoy en la escena. ¿Qué quiere decir Sass? Porque yo quería un nombre de artista y yo pensé que es el alfa y el omega. Es una cuestión de ciclos, yo creo que empieza con zeta y termina con zeta, entonces me interesaba un poco eso, el alfa y el omega. La gente piensa que lo tuyo fue solo cuestión de suerte, que tocaba en la calle, que después explotaste y te hiciste súper famosa, pero en realidad estudiaste mucho en un conservatorio. Es cierto que la gente la conoció cantando en la calle, pero ella estudió desde muy chiquita en un conservatorio, hizo estudios de muchos géneros, rap, jazz, blues, bueno, un poco de todo. Pero sí, en un momento de su vida ella hizo esa canción en la calle y ahí la gente la vio y ahí pudo grabar su primer disco. ¿Es raro, pero la verdad no escuchábamos música en mi casa. Mis padres pensaban que era bueno mandarnos al conservatorio y tener una formación de música, pero es raro, pero no escuchábamos música. Yo siempre canté, siempre tenía esa necesidad de cantar. ¿Puede la gran madre, del côté breton, la gran madre de...? Quizás, quizás mi abuela. ¿Te gusta conocer ciudades nuevas, situaciones nuevas o no? ¿O preferís la comodidad de tocar en los lugares en los que ya estás acostumbrada? Sí, mucho. Sí, yo adoro, yo adoro descubrir, en realidad, yo adoro... Es un poco paradoxal, pero en realidad me gusta la seguridad, quedarme en la comodidad, pero es cierto que todo el tiempo quiero yo animarme a cosas distintas, porque si no la vida es muy aburrida, de eso se trata también la vida. ¿Te gustaría ser actriz, por ejemplo? ¿Te gustaría ser actriz? Sí, mucho. Sí, j'adorerais ça, pero t'imagines, es un trabajo extraordinario. Me encantaría, porque la verdad, ser artista es ir a buscar dentro nuestro un montón de emociones distintas, así que debe estar muy bueno. Es como jugar, como ser niño de nuevo. Es como jugar, en tant que enfant. Sí, 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 sí. Y eso me podría servir mucho en la música también, para expresar. Porque es un poco parecido, cuando te metes en una canción, te devienes... Sí, por ejemplo, en la canción de Amaru, que yo me meto en el personaje de una prostituta, uno se tiene que meter, tiene que estudiar y expresar emociones para el público también. ¿Y está dentro de los planes hacer algo de actuación? Ah, je pense que j'attends a ver un joli synopsis, a ver un joli... Ella está a la esperanza, era una buena propuesta, quizás. ...para poder realizar ce que j'ai besoin. Leí una curiosidad, que te guste el Kung Fu. Que tu aimes el Kung Fu. Sí, en fait, j'ai cherché un sport, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai essayé le... Me gustan mucho los deportes, hice judo, hice karate también, pero es cierto que un día me encontré con un excelente profesor de Kung Fu, porque creo que es muy interesante cómo lo transmiten. Entonces, este profesor nos transmitía superior en el Kung Fu, porque no solamente es un deporte de combate, sino también toda una conexión con el cuerpo y toda una filosofía. ¡Suscríbete al Kung Fu, que todos te comparan con ella! ¡Es un lugar que te gusta, que te es cómodo o no! O querés decir, no, yo soy Zaz y listo. C'est très flatteur, c'est Piaf, c'est un monument, c'est même plus que ça, c'est carrément... Le parece que nadie se parece a Piaf, Piaf es Piaf, Zaz es Zaz, pero es cierto que la gente la compara, porque bueno, las dos cantan en francés y solo por eso, pero bueno... ¿Tenés una gran energía positiva? ¿Crees que eso fue el punto de partida de tu éxito? ¿Eso generó tu éxito? Ah, oui, oui, bah oui, je pense que de toute façon, ce qui fait mon succès, c'est que les gens ressentent ce que je donne, enfin, je pense que c'est que ça. Si, creo que ma energía, lo que hace, es transmitir, que a la gente le llegue lo que yo transmito, entonces, eso es lo que hace también... Je pense que les gens me ressentent, c'est... La gente me siente. Peu importe la langue que je parlerai, je pense qu'ils ressentent mon énergie. No importa si ellos no entienden el francés, o cualquier lengua, es la energía a la que llega. No importa si ellos no entienden el francés, no entienden el francés, no entienden el francés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!